¿Estás cansado de pasar calor cuando trabajas? Te voy a mostrar lo que vi en las redes con pocas cosas recicladas y que nos va a ayudar mucho a aliviarnos en esta bola de calor que estamos pasando. Con estos elementos reciclados nos vamos a fabricar un aire acondicionado portátil o refrigerador de aire, lo que vos quieras llamarlo, yo lo vi en las redes, puede ser con este tacho de pintura plástico, pero también lo he visto con una caja de tergopol de las que usan las vacuna tipo conservadora, heladera, heladerita, como le dicen en otros lados, así que vamos a medel. ¡Gracias! 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 Agenda! ¡Gracias! 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 Bueno gente! Ahí quedo armado le puse un cable con una perilla de velador porque como ya vieron no consuma absolutamente nada. Esto es un motor de microondas ¿eh? un ventilador de microondas para espacio reducido, va a andar, le voy a cargar una bolsa de hielo esta tarde lo voy a llevar a mi stand de la artesanía que vamos pasando un poco de calor y le voy a llevar la pistola de calor para controlar pero se siente el fresco así que bueno también lo he visto que lo hacen con caja de tergopol y bueno es un mini aire acondicionado para bajar un poco las temperaturas tan altas que estamos teniendo estos días espero que les guste bueno prueba de fuego para el mini aire acondicionado acá estoy en mi stand de la artesanía dos bolsas de hielo adentro lo puse en la silla obviamente un lugar reducido yo voy a estar cerca y bueno vamos a refrescar un poco porque el piso ya les muestro cómo está la temperatura acá tenemos 32 grados en el piso a ver él el borde 32 grados así que bueno ya lo ponemos en marcha y bueno el balde como está con hielo está 25 grados vamos a tratar de pasar lo mejor posible y bueno espero que les sirva la idea después de un rato prendido controlamos las temperaturas sigue firme bueno para que vean que estamos probando en tiempo real estamos en la fiesta y acá está hermoso está condensando abajo está fresco fresco están estoy al lado pero obviamente qué estamos en la fiesta y bueno la prueba de fuego es azul ahora después de unas horas les voy a mostrar como cuánto duró el hielo bueno gente tres horas es funcionando todavía queda hielo todavía no se derritió todo así que un éxito total no te olvides usa siempre todos los elementos de seguridad trabaja seguro